Jonier Andrés Mosquera Valencia, con 23 años, es el director ejecutivo de Jóvenes Creadores del Chocó. Y su propósito es que el grupo siga siendo un entorno seguro que fortalezca las capacidades y genere oportunidades para las juventudes de su ciudad. Mi historia en la educación ha sido de muchísimos aprendizajes. Yo vengo de la periferia de Quibdó, de los barrios profundos en el que nos atravesamos todo el tiempo con las barreras invisibles, con esas problemáticas que han sido invisibilizadas durante muchísimo tiempo y que ha sido la educación que se ha insertado en las comunidades para poder desentrabar y poder proteger las juventudes del municipio de Quibdó. Jonier hace un reconocimiento a la educación pública, que ha contribuido en su proceso individual de relacionamiento y aprendizaje. Al mismo tiempo, pide que al reescribir la educación en Colombia, se fortalezcan estas instituciones. Esas instituciones educativas, con todas las dificultades que tienen para atender a sus estudiantes, han pasado mucho trabajo también por el conflicto armado que se vive en el municipio de Quibdó, porque son las mismas bandas quienes están acechando a las afueras de las instituciones educativas. Hoy la juventud está en riesgo por esas mismas dificultades, por el tema de consumo de sustancias psicoactivas y por todas las dificultades también que se viven afuera y dentro de la institución educativa. Son más de 600 personas que con su paso por el grupo de jóvenes creadores del Chocó, han encontrado en la práctica artística un campo de aprendizaje que está conectado con la educación. Que nos permita también ser artistas críticos, ser artistas profesionales. El tema de la profesionalización en un territorio como el nuestro, que se ha hecho de la calle, que nos educamos en la calle, que decimos que nuestra universidad es la calle. Asimismo, encuentra que el programa Universidad en tu Territorio, liderado por el Ministerio de Educación Nacional, se adaptaría a las necesidades de miles de estudiantes. Que se adapte a las peticiones y a las realidades, con enfoque diferencial en los artistas y en las mismas personas que tienen sus dinámicas de educación. No solamente desde el arte, sino que también hay un tema amplio, cultural, patrimonial en el municipio de Quildo, en el departamento del Chocó, donde están nuestras matronas, donde está la gente que hace el biche, donde está la gente que cocina, donde está la gente que hace turismo, que lleva más de 20, 30 años en el campo, pero que todavía no tiene un respaldo profesional. Que esta guerra pare y volvamos a ser felices. Cuatro hijos parís, cuatro hijos entre rey, entre tumba y tumba. Colombia, potencia de la vida.